Siempre veo, va a cantar. Siempre veo, va a cantar. Siempre veo, va a cantar. Lo más importante de ella es que seas guapo, guapa y saber en qué taller estás. Si eres guapo, guapa y saber en qué taller estás. Bueno, vale, a este lado nadie viene a ligar. Me voy a apuntar a trapecio aéreo combinado con Tarja árabe pero que viene del norte de Malicia. Tiene una cara como la de Alfredo. 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 ¡Esto solo pasa en China! ¡Esto solo pasa en China! ¡Gracias! ¡Gracias!